Bueno, miren ustedes que el caramelo ya se está haciendo, ya lo tenemos doradito como tiene que ser y le vamos a poner margarina o mantequilla, pero se la vamos a poner poco a poco porque si no nos queda muy grasoso entonces la vamos a ir añadiendo de tal forma que el caramelo va a quedar enmantequillado, está a fuego muy lento, muy, muy lento ¿verdad? Vamos a ir agregando, añadiendo la margarina boleta Hoy canta, baila, ¿sabes qué? Porque cada vez no deja de asombrarnos más Ray Rocker Yogur con cereal, mueve el copete, mueve el copete y siempre felices con Ray Rocker, porque Ray Rocker a todos nos encanta y lo bueno de los Ray Rocker nos vuelven a sorprender, qué bueno que es, con su nuevo hit, haciendo una gran combinación de yogur con cereal Prueba el nuevo Ray Rocker quick, roquea y hasta fan del yogur Qué maravilla Goyo, qué maravilla Mira tú Ray Rocker en tu vida, presente y como siempre dándonos ese exquisito sabor, exquisito calidad, ¿ok? Vamos a ir poniendo con mucho cuidado, eso sí, esto es como cirugía, porque si metes la mano vas a saber lo que es una quemada de verdad Hay que, incluso deberían ser un poquito más gruesitas, porque no es de irlas aventando porque esta parte es la que va a ser la parte superior del tatín de manzana Lo vamos poniendo con cuidado, recordando siempre que como les digo, que esto será la parte superior de la torta o de la tarta Yo tengo que hacerlo, si tú tienes una pinza, vas a estar más seguro, vas a estar mucho más seguro si lo haces con pinza En 1940 con nosotros, qué rico mami, qué rico, sí mami, qué rico Definitivamente sabemos que es maravilloso, porque está con nosotros en 1940 Ella es el secreto de la cocina, generación tras generación, conquistando ese sabor inigualable para que nuestros hijos siempre nos digan, qué rico mami, nuestros amigos, no se quieran ir de casa No me quiero ir de esta casa porque consumen manzana iris Para ustedes amigos televidentes, empiecen ya a preparar su mejor receta y súbela a www.facebook Y participa en la nueva promoción de esta campaña sensacional Recuerda que pone iris tus comidas porque iris le pone corazón, corazón, eso es iris Vamos a dejar unos 20 minutos, casi meto el dedo Es lo que digo, tienes que tener muchísimo cuidado, no puedes meter el dedo Como yo lo iba a hacer, casi meto el dedo porque aquí me tengo que acelerar por razones de tiempo Ya lo voy a arreglar Aquí tengo la pinza grande, la pinza es muy útil Usted la puede conseguir, le va a ahorrar muchos contratiempos Esto vamos a hacer las manzanas a fuego muy bajito, aproximadamente unos 20 minutos Unos 20 minutos, el horno previamente caliente, ya lo he precalentado a 220 grados Porque vamos a trabajar la masa Ok, la masa, lo que vamos a hacer La masa la tengo acá, la voy a manejar Miren solita, cuando se le hace la bolita, esta bolita se hace sola en el procesador ¿Verdad? La vamos a poner y vamos a extenderla El rodillo donde está, vamos a extenderla en el mesón de cocina Miren que está muy suave y más o menos lo que voy a hacer es la circunferencia del recipiente que va a ir al horno Por eso tenemos que usar un recipiente que podemos ponerlo al horno Para cubrir Gracias Ecuador, gracias por preferirnos Gracias por estar con nosotros tantos años y cuantos años Los libros de Molinari han sido parte de tu vida Parte de la tradición y historia de las familias ecuatorianas A través de casi 25 años ya Y quiero agradecerles a ustedes porque en Mega Max y Super Max Están los libros de Molinari para ti Ecuador, para ti mi gente, para ti mi familia ecuatoriana Yo quiero decirles una cosa El Mr. Book también lo encuentra y siempre nosotros con la familia feliz Porque tenemos las soluciones básicas, las que tú buscas, las que tú quieres Las que son necesarias para ti Gracias país, gracias mi Ecuador, gracias mi gente Ahí está, ya la tengo lista, la voy a meter a la refrigeradora Y de la refrigeradora la voy a sacar Para que se endure un poquito la masa que va a cubrir esta parte de arriba Tu horno encendido a 220 grados Ya vengo, ya te traigo este riquísimo tatín para que lo hagas en tu casa Vámonos al cortecito